Por este rumbo la verdad como mentira Fui criado en el negocio que se maneja en la estina Dependencia por el vicio, dinero y la adrenalina Estoy viviendo al día ya que todo se aproxima Jesucristo por mi vida, el diablo y la madrina Manejo fuego altos y comando la cocina Formo estructura buena, resalto por la bocina Llevo daños mentales, exceso de la toxina Interés y desconfianza, culpa de la medicina A lo malo le hago frente, no hay otra salida Bendición para mi hijo, mi padre me decía Descubrí la vida dura dentro ya cuando crecía Aprendí a desarrollar cosas que no se veían Me enseñé a ganar eso que tanto quería Amigo del suelo por las veces que caía Conozco de humildad, no me hables de porquería Mis ganas son de salir, los tuyos son tonterías Lleno de problemas, mala vida y yo crecía Juscleando la tranza se cuida del policía A esos morros les robaba todo lo que carecía Abuela y mamá dijo no me gusta lo que hacía Poco a poco fui llenando experiencia no vacía Imagen aparenta, varias cosas que no hacía Mis intenciones malas nadie se las presentía Posesión a la ofensiva, mi medida preventiva No me gusta hablar de más, ni menos gastar saliva Callado por los jales y cabrón por la movida Callado por los jales y cabrón por la movida